Me he dado la tarea de encontrar en este momento cuáles son las empresas que cotizan en el índice Standard & Poor's 500 que mayor rentabilidad por dividendo tienen y la verdad es que me encontré con una interesantísima sorpresa pero aprovechamos la oportunidad no solamente de tener el listado completo de las empresas que mayor rentabilidad por dividendo tienen sino cuáles son las que mejor garantizan en el tiempo el pago de ese dividendo vamos a mostrarlo todo el análisis el paso a paso la metodología para que tú lo puedas aplicar a tu propia toma de decisiones creo que será un vídeo muy pero muy interesante sobre todo si estás interesado en invertir en acciones de dividendos es un vídeo serio basado en datos en números utilizando un método y si esto te interesa toma muchos apuntes y comenzamos como lo dije al principio me he dado a la tarea de investigar cuáles son las principales compañías que cotizan en el índice Standard & Poor's 500 que es el índice bursátil más importante del mundo y por supuesto el más importante de los Estados Unidos cuáles son de ese índice las compañías que mayor rentabilidad por dividendo tienen en este momento me he encontrado con algunas sorpresas bien pero bien interesantes para tener en cuenta y para poder tomar mejores decisiones pero antes de comenzar tener en cuenta lo siguiente vamos a hablar de números, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de método, vamos a hablar de los hechos del paso a paso para encontrar muy buenas oportunidades en términos de inversión por dividendos pero también por qué no decirlo vamos a hablar de oportunidades pero nada de lo que vamos a decir a continuación te lo debes tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión aunque me baso en los datos y en los números para explicar lo que voy a explicar es sencillamente mi opinión y es subjetiva y puedo estar completamente equivocado lo que sí te puedo aconsejar es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y poder tomar mejores decisiones entendiendo esto ahora sí vamos a comenzar y lo que hice en un principio el primer filtro analítico fue encontrar en este momento al momento de grabar este vídeo cuáles son las compañías que pertenecen al índice Standard & Poor's 500 que mayor rentabilidad por dividendo tienen para los que no tengan lo suficientemente claro cómo se calcula la rentabilidad por dividendo y qué es lo que significa el dividend yield o rentabilidad por dividendo desde el punto de vista matemático se calcula de la siguiente manera aquí arriba se divide el dividendo anual por acción que es la cantidad de dinero que la empresa utiliza para remunerar a sus accionistas por ejemplo si la acción vale 100 dólares y la empresa paga 5 dólares por año por acción entonces aquí dividiríamos 5 dólares entre el precio actual de cotización que acabo de decir que es 100 en esa situación la rentabilidad por dividendo sería del 5% este ratio mide por lo tanto el rendimiento anual que un inversionista recibiría de los dividendos en relación con el precio actual de la inversión un valor alto por ejemplo indica un mayor retorno en dividendos por cada dólar invertido ahora habiendo entendido este concepto esta tabla está organizada de mayor a menor rentabilidad por dividendo en primer lugar tenemos a Walgreens con un dividend yield de casi el 17% es altísimo pero desde ya les digo que es una rentabilidad por dividendo insostenible pero además explicada por un mal momento para el negocio de Walgreens pero eso lo explicaré más adelante no se vayan tienen que ir hasta el final para que esta explicación tenga sentido en segundo lugar está la tabacalera Altria con una rentabilidad por dividendo del 7,25% tercer lugar para Franklin Resource con casi el 7% Devon Energy con el 6,64% y en el quinto lugar Newell Brands con el 6,30% observar que aquí en esta columna tenemos el anual dividend que es el dividendo monetario que cada una de estas empresas paga por año este dividendo monetario anual las empresas deciden se pagarlo de forma trimestral por lo cual por ejemplo si Walgreens lo paga trimestral sería dividir 1,70 entre 4 que son los trimestres por año pero este es el dividendo anual que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad por dividendo y aquí tenemos la última transacción en bolsa es decir el último precio de cotización por lo menos al momento de grabar este video ahora miremos la parte baja de la tabla es decir aquellas compañías que en este momento tienen una menor rentabilidad por dividendo aquí tenemos Prudential Financial con un 4,28% es un dividendo alto pero dentro del contexto de esta tabla que son las acciones que mayor rentabilidad por dividendo ofrecen es un dividendo bajo aquí sigue Philip Morris es una gran empresa con un 4,16% de rentabilidad por dividendo DPL Corp con el 4,06% Chevron con 3,89% Lumen Technologies con el 2,15% y la compañía industrial 3M con el 1,57% ahora lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando queremos invertir en compañías que pagan dividendos no es únicamente la foto de la rentabilidad por dividendo recordemos que la forma de calcular la rentabilidad por dividendo es simplemente dividir el dividendo anual sobre el precio de cotización pero observen que una rentabilidad por dividendo alta puede depender de que el precio de cotización haya caído mucho por ejemplo si una compañía paga 5 dólares de dividendo por año y la acción vale 100 dólares 5 sobre 100 da 5% de rentabilidad por dividendo ahora si la cotización cae de 100 dólares a 50 dólares la rentabilidad por dividendo sube ¿por qué? porque ahora divido 5 dólares que es el dividendo monetario por año dividido sobre 50 dólares que es el nuevo nivel de cotización 5 sobre 50 es igual al 10% 10% de rentabilidad por lo cual una rentabilidad de dividendo alta puede estar representando un mal desempeño en bolsa y lo que tenemos que ver es si ese mal desempeño en bolsa obedece o tiene su origen a que esta empresa desde el punto de vista fundamental va mal se están deteriorando los indicadores y eso es lo que está descontando el mercado si esa es la situación entonces una rentabilidad de dividendo alta que en principio para los ojos que no entienden podría ser algo bueno en realidad lo que nos está mostrando es una situación mala ¿por qué les digo esto? porque si solamente me fijo en la rentabilidad por dividendo eso es estática, es una foto la rentabilidad por dividendo es alta producto de una foto necesito es un análisis dinámico que me permita llegar a la conclusión acerca de si el dividendo los próximos años será sostenible y al mismo tiempo creciente que es el análisis que vamos a realizar a continuación recordar que al final de este vídeo vamos a hacer vamos a llevar a cabo el análisis técnico y gráfico de todas estas compañías que estamos comentando y en ese sentido, en el sentido de saber el dividendo de una empresa es sostenible si o no, vamos a hacer lo siguiente lo primero es conocer el sector en el que operan por ejemplo Walgreens es sector retail Altria que es una tabacalera es sector consumo aquí coloco sector y aquí ubico tipo de negocio aquí dice productos de tabaco y bebidas para Altria por aquí abajo por ejemplo Simon Property Group que es un right que está por ejemplo lotando en el sector inmobiliario y es propietario y operador de centros comerciales ese es su negocio principal entonces lo primero es entender el negocio cómo ganan el dinero y si esa manera de ganar dinero es sostenible y creciente a largo plazo porque lógicamente si la manera en la que yo gano dinero es sostenible y creciente probablemente el dividendo también será sostenible y creciente porque el dividendo es consecuencia de esas condiciones fundamentales que pueden ser buenas o que pueden ser malas y ese es el tipo de conclusión a la que yo quiero que ustedes sean capaces entonces en principio entender cuál es el modelo de negocio por eso puse el sector y a qué se dedica pero ahora vamos a anexar otras métricas y la siguiente métrica tiene que ver con el CAGR o con el crecimiento compuesto promedio de los dividendos los últimos 10 años si no se entiende en qué consiste el cálculo del CAGR para los dividendos si yo tengo 10 años tengo un dividendo para cada año lo que tomo es arriba utilizo el dividendo final que es el que existe hoy dividido sobre el dividendo inicial que es el original hace 10 años y todo esto elevado a la 1 sobre n n como estamos hablando de un ejemplo de 10 años n sería igual a 10 y todo esto menos 1 así se calcula el crecimiento compuesto de los dividendos pero podría ser el crecimiento compuesto de los beneficios el crecimiento compuesto del precio de cotización cualquier cosa se puede calcular de manera compuesta ¿por qué realizo este cálculo? ¿por qué me interesa tenerlo en cuenta? porque esto me muestra consistencia y sostenibilidad en los dividendos ninguna compañía que vaya mal va a tener un crecimiento consistente y fuerte de los dividendos esta tabla por lo tanto está organizada de mayor crecimiento compuesto a menor crecimiento compuesto la que mayor crecimiento compuesto de los dividendos ha ofrecido a lo largo de los últimos 10 años es Altria con el 8,4% Chevron con el 6,7% IBM con el 5,5% cuarto lugar para Philip Morris con el 5,1% y en quinto lugar está Franklin Resource con el 4,3% ¿quienes lo han hecho peor en términos de crecimiento compuesto de los dividendos? está aquí Kinder Morgan con el 1,6% un crecimiento muy marginal un crecimiento muy malito muy lento 3M con el 1,4% todavía peor PPL Corp con el 1,1% Newell Brands con el 0,7% y Lumen Technologies con el 0,4% continuamos con el análisis pero antes de seguir este próximo domingo quiero invitarlos a un webinar gratuito donde personalmente estaré explicando como utilizar herramientas de inteligencia artificial para ejecutar operaciones de trading y ejecutar también operaciones de inversión o para realizar todo tipo de análisis en el campo del trading y de las inversiones y todo esto con el objetivo de que podamos tomar mejores decisiones si deseas participar debes utilizar el link que encontrarás justo aquí debajo entrarás en una lista de espera si lo haces pronto nos veremos este próximo domingo es gratis el webinar pero las plazas son limitadas continuamos con el análisis vamos a utilizar esta métrica que se llama payout de los dividendos es una métrica importante porque me permite saber si el pago de los dividendos es algo sostenible cuando hablamos de compañías que pagan dividendos es fatal cuando la empresa a causa de una mala situación financiera tiene que recortar o incluso eliminar los dividendos cuando esto ocurre la cotización se hunde y claro ya no tenemos dividendos pero es que además estamos perdiendo dinero por la cotización ¿cuál es el tipo de payout que me interesa? el más bajito payout y las red flags o las señales de alerta nos lo ofrecen aquellas compañías con el mayor payout si no sabes qué es el payout te lo explico la fórmula de cálculo es la siguiente tengo el dividendo anual por acción y esto lo divido entre el beneficio neto por acción también conocido como EPS y esto multiplicado por 100 la explicación es que este ratio me muestra el porcentaje de las ganancias netas de una empresa que se distribuyen a los accionistas en forma de dividendos si los beneficios son 100 y pago en dividendos 100 es una alerta si los beneficios son 100 y pago dividendos por 150 es una gran alerta porque en la práctica esa compañía probablemente se tiene que endeudar para pagar dividendos pero si mis dividendos son 50 y mis beneficios son 100 pues tal vez estamos en una situación responsable y sostenible en el tiempo en ese sentido las compañías con menor payout que son las que me interesan por la sostenibilidad del dividendo son en su orden Franklin Resource con un payout del 35% es decir el pago por dividendos representa el 35% de mis beneficios Chevron con el 38% Altria con el 45% Walgreens con el 46% IBM con el 49% hasta aquí sería sostenible yo diría que dependiendo del negocio aquí matices pero un payout en torno al 60% es sostenible pero depende del negocio si es un negocio maduro con una gran generación de flujo de efectivo un 60% es sostenible en ese sentido por ejemplo Western Union está en la parte baja de la tabla con un payout del 71% Kinder Morgan con el 74% 3M tiene el 78% de payout PPL con el 81% Newell Brands con el 85% y Lumen Technologies con el 89% seguimos con el análisis y ahora lo que queremos utilizar es el ratio de endeudamiento a corto plazo o ratio corriente que me mide la relación entre deuda a corto plazo frente a activos corrientes que son por ejemplo efectivo, equivalentes de efectivo bonos de corto plazo y activos que son corrientes o que podrían ser liquidables a corto plazo aquí incluso podrían entrar los inventarios entonces entre menor sea el ratio de deuda mejor y entre mayor sea el ratio de deuda pues es una situación financiera más peligrosa esta tabla está organizada de menor a mayor ratio de deuda en la que menor ratio de deuda tiene es Walgreens con el 0,65 Altria con el 0,78 Franklin Resource con el 0,8 Chevron con el 1,05 IBM con el 1,11 ahora las que mayor ratio de deuda tienen hablo de la deuda corriente de la deuda de corto plazo son AT&T con el 1,6 es decir la deuda es 1,6 veces la deuda corriente en el caso de AT&T es 1,6 veces los activos corrientes Western Union 1,65 Kinder Morgan 1,7 3M 1,75 PPL 1,80 Newell Brands 1,85 y Lumen Technologies 1,9 claro entre más grande sea la deuda la deuda hace más presión sobre el flujo de caja libre y entonces como esto es una bola de nieve a medida que hace más presión sobre el flujo de caja libre cada vez hay menos dinero disponible para pagar dividendos por lo cual el tamaño de la deuda a largo plazo puede hacer insostenible el pago de dividendos y por lo tanto se convierte en una red flag ahora vamos a incluir en el análisis el ratio corriente que son los activos corrientes frente a la deuda de corto plazo en esta situación los que me ofrezcan el menor ratio son los que más riesgo generan y aquí abajo los que nos ofrezcan un número más grande son las más seguras porque tienen una mayor cobertura de la deuda corriente a través de activos de corto plazo y me explico para los que no me entienden el ratio corriente o el ratio de deuda de corto plazo se calcula dividiendo los activos corrientes que son efectivo equivalentes de efectivo bonos de corto plazo inversiones de corto plazo o incluso el inventario realizable esos activos corrientes se dividen sobre el pasivo exigible a corto plazo o el pasivo corriente entonces claro si los activos son 100 y la deuda es 50 hay una gran cobertura de activos corrientes a deuda en cambio si los activos son 50 y la deuda corriente es 100 hay una menor cobertura por eso entre menor sea el número es una mayor señal de alerta en ese sentido los que peor lo hacen son en su orden Walgreens con el 0,65 tiene una menor cobertura de activos corrientes a deuda una menor proporción de liquidez frente a la deuda Altria con el 0,78 Shaw Franklin Resource con el 0,80 Chevron con el 1,05 y IBM con el 1,11 los que mejor lo hacen en términos del ratio corriente o la cobertura de la liquidez frente a la deuda corriente son en su orden AT&T con el 1,6 Western Union con 1,65 Kinder Morgan con 1,7 3M con 1,75 PPL con 1,80 Newell Brands con 1,85 Illumen Technologies con el 1,90 ahora vamos a realizar un brevísimo repaso técnico y gráfico de estas compañías de dividendos que acabamos de analizar desde el punto de vista fundamental para ello vamos a utilizar un gráfico diario y entonces prestar atención a las conclusiones Altria tiene una tendencia claramente alcista de hecho está en máximos creo yo que muy cerca de los máximos de los últimos 4 o 5 años el objetivo ahora mismo está en torno a los 56 dólares seguimos con Simon Property Group este es un rate es un trust de inversión inmobiliario tendencia claramente alcista Walgreens la tendencia es claramente bajista por eso la rentabilidad por dividendo de Walgreens ahora mismo es tan alta en torno al 17% porque su cotización ha caído tanto que cuando divides los dividendos sobre el precio de cotización pues la rentabilidad matemáticamente se dispara ahora sigue Verizon en este caso la tendencia es alcista subasta en control de los compradores de momento continuación sigue IBM tendencia alcista AT&T claramente alcista Lumen Technologies es un gran movimiento alcista vertical y rápido Onioc alcista Kinder Morgan en control de los compradores en el caso de Devon Energy esta tendencia es bajista Prudential Financial está recuperando el ímpeto alcista después de ese fuerte retroceso pero está a punto de recuperar la tendencia alcista sigue Chevron que es subasta de venta Franklin Resource claramente bajista Philip Morris esto sí que es alcista PPL también alcista Dow Chemical tendencia bajista de momento para Dow Newell Brands es un movimiento horizontal y lento pero con sesgo bajista Crown Castle es tu tendencia alcista Western Union bajista y 3M claramente alcista hay una forma de entender la inversión en dividendos que muy pocos inversionistas y muy pocas personas tienen en cuenta pensar en el siguiente ejercicio para que se entienda lo suficientemente bien vamos a suponer que el día de hoy invertimos en una empresa que cotiza en bolsa invertimos compramos sus acciones a un precio de 100 dólares por acción y al mismo tiempo esa compañía paga a sus inversionistas 5 dólares de dividendo por acción nosotros ya aprendimos a calcular el dividend yield y entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 5 dólares que son los dividendos sobre 100 dólares que es nuestro precio de compra y es el precio de cotización de las acciones en ese caso la rentabilidad por dividendo es del 5% vamos a suponer que pasan 20 años desde que realizamos esa inversión y que dentro de 20 años estas acciones ya no cotizan a 100 dólares sino que cotizan a 500 dólares por lo cual tenemos una muy buena inversión que se ha revalorizado 500% en 20 años pero también podríamos suponer que esa compañía a lo largo de los últimos 20 años ha estado creciendo el dividendo porque su negocio se expande porque factura más porque generan más beneficios porque son más eficientes por lo que sea cada año el dividendo va creciendo y en ese sentido crece desde los 5 dólares iniciales hasta el nivel de 50 dólares de dividendos por acción dentro de 20 años si nuestro precio de compra es de 100 dólares entonces ¿cuál es nuestra rentabilidad por dividendo? si dentro de 20 años el dividendo por acción es de 50 dólares tendremos que dividir 50 entre nuestro precio de compra que es 100 nuestro precio de compra de hace 20 años que fue 100 dólares nuestra rentabilidad por dividendo entonces será de 50% eso es lo que a mí me ha ocurrido con inversiones que he realizado hace 15 años hace 13 años hace 10 años como los dividendos van subiendo el precio que yo debo utilizar para calcular la rentabilidad por dividendo es mi precio de compra no el precio actual de cotización como el dividendo va subiendo si el negocio es de calidad si el negocio va creciendo entonces mi rentabilidad por dividendo calculada sobre el precio de compra original esa rentabilidad por dividendo también va creciendo entonces allí podemos tener inversiones que yo personalmente he realizado hace 15 años hace 13 años hace 10 años que me dan ahora mismo una rentabilidad por dividendo sin tener en cuenta valorizaciones rentabilidades por dividendo del 10% del 12% del 15% o incluso del 25% allí está la magia de la inversión en dividendos y cuando yo reinvierto los dividendos entonces además de todo me beneficio del interés compuesto decirles que todo este análisis lo hemos realizado utilizando inteligencia artificial yo utilizo ahora mismo la inteligencia artificial en todas mis rutinas de análisis de investigación y de búsqueda de oportunidades análisis técnico análisis fundamental análisis gráfico cálculo de niveles de precios cálculo de stop loss cálculo de take profit análisis de balances financieros cálculos de métricas análisis de noticias para comparar entre activos para construir carteras de inversión para todo lo que se les ocurra y lo que quiero hacer es invitarlos este próximo domingo a un webinar gratuito en el cual personalmente voy a explicar cómo utilizar la inteligencia artificial en operaciones de trading y en operaciones de inversión este webinar será gratis pero las plazas son limitadas si te interesa participar aquí debajo te dejo un enlace para que te inscribas y entres en una lista de espera pero si te inscribes pronto seguramente entrarás en esta sesión del domingo entonces allí queda la invitación llega el momento de ustedes con los números en la mano con todo este análisis desde tu punto de vista en este momento cuál es la mejor oportunidad de inversión déjalo escriben en los comentarios y además explícanos déjanos saber por qué crees que es la mejor inversión si este video te ha gustado si te ha aportado valor si me has entendido si entiendes más si has aprendido más déjanos un buen me gusta que esto le gusta al algoritmo de youtube para recomendar el video a muchas más personas comparte este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte si te ha aportado valor si te he explicado algo bien si me has entendido si no sientes que has perdido tu tiempo si sientes que estás creciendo como inversionista y que yo te estoy ayudando en ese proceso suscríbete al canal suscríbete porque yo quiero realmente ver crecer esta comunidad y llegar a muchas otras personas me despido nos vemos en un próximo análisis hasta pronto en un próximo análisis y en un próximo análisis y en un próximo análisis